Miren, miren ese puente, miren ese puente Efectivamente ellos están todos en el techo Y en la puerta O sea, aparentan que no pudieron haber salvado nada Reportan hasta el momento unas 200 personas muertas Sin embargo, pueden haber más Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video del show de Carlos Durán Hoy un poquito serio el tema porque está fuerte Lo que está pasando a nuestros hermanos de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua Un huracán muy muy duro que tenían, si no me equivoco, desde 1998 Que no sufrían de esa magnitud Y bueno, hoy tenemos gente que va a hablar por Zoom aquí en directo con nosotros De cómo está ocurriendo eso allá Imágenes en vivo vamos a tener de cómo está dando duro en Honduras En San Pedro Sur específicamente, es como la segunda ciudad en importancia Y además vamos a enseñar imágenes, puentes cayéndose, muchísimas más Así que si usted no sabe absolutamente nada de lo que está pasando en Honduras Nada de lo que está pasando en El Salvador Con el huracán ETA, usted aquí lo va a aprender todo Y va a ver imágenes un poco impactantes Así que prepárense porque esto no es fácil Y sobre todo si quieren donar, si quieren apoyar, también le vamos a dar cómo apoyar Ok, aquí le voy a enseñar las imágenes Miren esta carretera No hay forma alguna de que un carro cruce por ahí en los próximos meses No, no, totalmente derrumbada Y dio libre de que haya alguna persona, algún ser humano, abajo de toda esa roca Ojalá que no porque si se cayó esa montaña Y fue arriba de un carro No hay forma alguna de que esa persona quede viva Ojalá y no haya nadie Eso está difícil de que una persona quede viva y está fuerte Miren, miren ese puente Miren ese puente Como se lo lleve Para que ustedes vean que no es un relajo este huracán O sea, un huracán Que se lleva un puente Con esa facilidad Es porque es fuerte Y un puente lleno de carro, loco Y mira como literalmente Lo mueve hacia un lado Como que es nada, una hoja de papel Fíjense que pareciera Que la persona está grabando de un río Pero no de un río, es que el río está tan desbordado Que se metió hacia el lado Miren aquí Como ahí ustedes pueden ver Como el techo de una casa Ojalá y haya sido Que no se arrastró la casa entera Sino que ¿Cómo te digo? El techo se lo llevó Pero lo que pareciera Es que hay una casa debajo de todo eso Parece que hay una casa sumergida totalmente ¿Y esos son techos allá? Sí, yo creo que lo único que se ve Arriba del agua son los techos Todas las infraestructuras Y lo demás está por debajo Qué fuerte señores Un abrazo bien fuerte Y condolencias a todo lo que están pasando Las mil y una Con este huracán ETA Que está bien, bien duro En El Salvador En Nicaragua Y en Honduras Ok Miren Aquí ustedes pueden ver Lo que me dice a mí El de De por dónde cruzó Y hacia dónde va Esto está Jueves a las 11 de la mañana Va Una predicción De la trayectoria Que está recorriendo el huracán Correcto Ahora mismo está dentro de Honduras ¿Qué pasa? San Pedro Sur Está más o menos por aquí Si no me equivoco Quien sea de Honduras Que me comente Pero San Pedro Sur Está pegadito a la costa Como por aquí Como por el norte De Honduras Sin embargo El Tegucigalpa en sí No le da tan duro Porque como está Alto Entre montañas Y está más abajo Que San Pedro Sula No le da de lleno No sufren tanto Sobre todo De muchas personas En Tegucigalpa Viven alto San Pedro Sula No tiene la misma suerte Eso significa Que le está dando De lleno Y se pronostica Que va a salir De Centroamérica Por lo tanto Va a rozar un poquito Ahí Belice Guatemala Y se va a ir Hacia Cuba Se estima Que va a hacer Va a dar un giro Hacia la derecha Miren esa foto Miren esa foto De una cantidad Inmensa de personas Que obviamente La han tenido que despojar De su casa Porque las casas Están inundadas Están en un techo Ahí pudieron salvar Como veo Parece que un aire acondicionado Aquí No, no Ellos lo instalan en los techos Esa es la parte externa Del aire Pero no se lo instalan En los techos O sea Efectivamente Ellos están todos En el techo Y es fuerte O sea Aparentan que no pudieron Haber salvado nada Y la foto Se tira desde otro techo Fíjate que aquí hay un tinaco Exacto De techo a techo Se tiraron esa foto Guau loco Mira está fuerte Vamos a ver Miren esta otra Se parece a la anterior Pareciera que ¿Qué es un mar? Pareciera que San Pedro Sul Actualmente es un mar Las casas Fíjense esa casa Que se ve de una persona pudiente Se ve que tienen Que esto le pertenece a la caja A la casa igual como Tal vez un garaje Un gazebo No sé Y fíjense como está Totalmente inundada Ahí poco de lo que quede En esa casa Podrá ser utilizado O sea Es perder toda tu pertenencia Por eso que le pedimos Por favor Que al que pueda donar Donen Porque la están pasando Muy mal Miren 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 En todos esos techos Que están Bueno La casa está rebosada La casa llegó hasta el techo Con suerte Ni siquiera El techo queda afuera Señores Estamos ahora mismo Muy en vivo Desde San Pedro Sula Con Josué Cober Él nos va a ayudar Con todo esto Del tema de la información De decirnos Qué está pasando Actualmente En San Pedro Sula Vamos a pasar Con él Josué ¿Cómo estás? Un placer Saludos para ambos Mucho gusto Estoy desde San Pedro Sula Honduras Con esta catástrofe ambiental Y también natural Que ha impactado muchísimo Muchos Muchas viviendas Muchos lugares No solamente en San Pedro Sino en sus alrededores Un abrazo para ustedes Hasta República Dominicana Vives en San Pedro Un abrazo bien grande Josué Muchas gracias Sí, vivo en San Pedro Sula Soy periodista Y hemos andado Haciendo una cobertura Nocturna En diferentes partes Del departamento de Cortés Cuyo cabecera departamental Es San Pedro Sula Y hay muchos municipios Alredores donde hay Más de dos mil familias Que han sido damnificadas Por el tema De la tormenta tropical Y hay muchas familias Que han perdido sus hogares Incluso zonas residenciales Donde ha habido Una catástrofe Sin duda alguna Porque el agua Sobrepasó el techo Incluso de casas De dos plantas Es bien triste Las autoridades No han estado preparadas Para este evento Catastrófico Es que según me informan Ustedes no suelen Recibir huracanes Como lo hacemos En el Caribe Me imagino que Para ustedes Esto es una sorpresa Pues fíjate que Desde el año de 1998 El último huracán Que impactó fuertemente El territorio nacional Y parte de Centroamérica Fue el huracán Niche Que se llevó a cabo Y antes Fue el huracán Pifía Ya por los años 70 Pero desde el 1998 El país no afrontaba Otra catástrofe Como la que enfrentó Anoche Y todos estos días Las últimas horas Que hemos estado viviendo Con esta tempestad Porque al final El tema de la pandemia De la COVID-19 Ha tenido a las autoridades Ocupadas ¿Verdad? Digo que pasa Entre comillas Pero la población No ha visto una respuesta Congruente y concreta El pueblo es el que está Ayudando al propio pueblo Esto es muy curioso Porque he visto Tanta solidaridad En los catrachos Muchos extranjeros Como ustedes Que les agradecemos De todo corazón Por unirse Por apoyarnos Por orar por Honduras Y sobre todo Por el dolor De nuestra gente Orar es lo más importante Y lo segundo más importante Es donar Hasta pega eso ¿Cómo podemos donar A la causa? Muy fácil A través de Josué Cover En Facebook En mi página Verificado Ustedes pueden Mandarme sus mensajes Tenemos una fundación Donde estamos Recolectando Píber de forma Transparente Por ahí pueden Comunicarse con Josué Para que donen Josué Siempre que no vuelva Una catástrofe Como aquella Sin embargo Ustedes no están Acostumbrados ¿Se pasó ya El momento fuerte Del huracán? ¿Ya pasó? ¿Ya no está En San Pedro Sula? En este momento La tormenta está pasando Va hacia el norte Va hacia el norte Que es el municipio De Puerto Cortés Y va a salir Por el océano Atlántico ¿Verdad? Luego va a tomar Por Cuba Hacia el norte Y se espera Que se pueda disipar Sin embargo Todo el recorrido Del huracán Fue desde la parte oriental Del país Centro y norte Afectando primeramente En la categoría Dos y tres Por la parte costera De Nicaragua Nuestro hermano país Al sur de Honduras Allá también Hay muchas familias Damnificadas Muchas pérdidas materiales Muchas personas muertas Pero en Honduras Por el tema De que el norte Es un valle El agua Entró de forma masiva Y por eso Es que hay pérdidas humanas Y pérdidas materiales ¿Qué tantas pérdidas Humanas estamos hablando En este caso? Hasta el momento Las autoridades Según el reporte De la comisión De contingencia Escopeco en Honduras Reportan hasta el momento Unas doscientas personas Muertas Sin embargo Pueden haber más Porque no se ha hecho Todavía La parte de investigación Forense En diferentes zonas Del país Lo que sí puedo Confirmarte Es que hay pérdidas Materiales enormes Se perdió Prácticamente Todo el municipio De La Lima Está inundado A nivel de infraestructura ¿Qué tanto Se ha perdido realmente? Bueno Hay aproximadamente Siete puentes Que fueron arrastrados Por las lluvias Por la fuerza De los ríos El decornamiento Puentes que comunicaban Departamentos al norte Como el departamento De Colón Hay un puente En Pimienta Cortés Que es del antiguo Ferrocarril Un puente Que tiene muchísimos años Y que fue parte Del patrimonio Ni el huracán Mitch Lo pudo arrastrar Y fue arrastrado Hay comunidades Hay zonas Incomunicadas Donde la gente No puede salir Porque no puede Obviamente Transportarse Porque se han destruido Aproximadamente Unos ocho puentes En San Pedro Sula En La Lima Cortés En Colón En la parte Del Paraíso Y en Colón Al norte También allá Por Zabá Invitando con el departamento Gracias a Dios A nivel De comunicación Dígase Electricidad Internet Que tan conectado Ahora mismo Están las personas O sea Según la posibilidad De que Las lluvias Y la tormenta No haya arrastrado El tendido eléctrico Esa es una muy buena pregunta La ciudad De La Lima Cortés Está incomunicada Sin energía eléctrica Desde anoche Desde las seis de la tarde Sin conexión a internet Hay mucha gente En los techos De las casas Las casas que son De dos plantas Pero las casas Que son de una planta Han tenido que evacuar A las casas Que son de dos plantas No tienen comida Y las autoridades Se mostraron Que no estaban preparadas Incluso hay mucha gente Denunciando La negligencia De las autoridades Y tengo que decirlo Porque es la realidad No me gusta mentir Y ha habido Bastante preparación Sobre todo El cuerpo de bomberos Que sí he visto Que ha sido eficiente Porque he estado En los lugares Y he visto Las zonas de rescate Pero ha sido Incongruente El papel De las autoridades A nivel de gobierno Porque además Es un gobierno Que está juzgado Por actos de corrupción Donde el hermano Está siendo juzgado En la Corte Suprema De Justicia De los Estados Unidos Por el tema De narcotráfico Y además El tema De la corrupción Ha sido evidente Durante la pandemia Exacto Wow O sea El hermano del presidente Está siendo juzgado Por narcotráfico En Estados Unidos O sea Ya sabemos El nivel Del que estamos hablando Una pregunta Yo diría un tanto personal Josué ¿Entiendes que Lo que se está viviendo En el 2020 Con este huracán Eta Es aún peor Que lo que se vivió En el 98 Con el Niche? Totalmente de acuerdo Y te digo por qué Los ríos El desbordamiento Del río Luba Que es el principal río Y el río Chamelecón En la parte norte De Honduras Han subido Cuatro metros más De lo que fue En el huracán Niche Y esto ha provocado Que zonas Que están cerca del río Estén totalmente perdidas Arrastrando casas Viviendas completas Sobre todo Personas que han tenido Como por ejemplo Organismos de escuelas Institutos Han sido arrastrados Y hay pérdidas humanas Que todavía no han sido Contabilizadas En esa región Por eso no les puedo dar Un dato oficial De cómo se ha presentado Porque las autoridades No han emitido Un dato real Sobre el tema De las pérdidas humanas Pero si hay pérdidas Materiales enormes Y algo que quiero agregarles Es que Durante la noche No paró de llover Se fue la energía eléctrica Hubo una agonía En la gente Pidiendo lanchas Para poder salir Se imaginan Y no había lanchas Lanchas que fueron Contratadas De forma privada Por personas solidarias Son las que se desplazaron Hasta ese lugar Pese al sistema De emergencia 9-11 Que hizo un papel Tengo que destacarlo también Dentro de lo que acabe Fundamental Ayudaron a ciertas zonas Pero no fue todo No pudo alcanzarse Todo ese problema Y les tengo que decir Que gracias A toda la gente Que me ha escrito Porque hay mucha gente Como periodista Se los digo Le escribe a uno Es solidaria De diferentes partes Del mundo Y confían En uno Para hacer Entrega de alimentos De ropa Que es lo que más Se necesita En este momento Si quieren donar Pueden ir al Facebook Que está verificado Se llama Josué Cover Él está allá mismo Es un periodista Ya conocido En San Pedro Sur Y está dentro De la labor Ahora mismo Está haciendo más Que solamente informar Está hasta de rescatito Un poco Podríamos decir ¿Verdad Josué? Nos toca de todo Nos toca de todo Esa es una labor Creo que el periodismo Es una labor humanitaria Y es en estos momentos Donde debemos de ser De hablar con los hechos No solamente con las palabras Y yo quiero agradecerle A ustedes Y a toda la gente Que lo sigue Por todo el contenido Buenísimo Que están haciendo Son creadores de contenido De verdad Solidarios Y en nombre De todo el país Les agradecemos Por este espacio De verdad Y si hay alguna U otra pregunta O alguna cosa Que querramos Que les brindemos En vivo Desde San Pedro Sur La Honduras Con todo gusto Lo puedo hacer El Salvador Fue afectado También El Salvador El Salvador También El presidente Nayib Bukele Ha hecho una gestión Mejor que el presidente De Honduras Y se ha visto Como las autoridades Se han preparado El Salvador Que es nuestro hermano País Más pequeño Territorialmente Que Honduras Pero un poco Más grande En población Se ha estado preparando Al igual que Guatemala La parte sur De Guatemala Que ha colindado También con el Océano Pacífico Allá por Belice Y también La parte del Atlántico Por Belice El Océano Pacífico Ha estado Inundaciones La parte sur Y la gente La gente de Nicaragua Que también Ha estado Con fuertes inundaciones Y el tema De pérdidas humanas Que es algo Que lamentamos Todos los centroamericanos Por supuesto Mira José Una última pregunta Por lo general Se dice que Cuando estos huracanes Entran a la montaña Se suelen debilitar Bastante En este caso ¿Ha sido así O no se ha debilitado? Un punto importante El que tocas Mi amigo Fíjate que sí Las montañas Honduras es un país Con bastantes montañas Y eso ha provocado Que el huracán Se pueda disipar un poco O sea El tema de los vientos Porque el huracán Entró ya A categoría uno ¿Verdad? Y se fue debilitando A lo largo Cuando iba pasando Por la parte centro Sin embargo Cuando llegó al norte De Honduras No hay bosque Es un valle Todo el valle de Sula Por eso fue que afectó Porque aparte Del impacto De los vientos El desbordamiento De los ríos Hizo que provocara Estas fuertes inundaciones Ya la parte norte Del país Es muy poco El bosque que existe El bosque tropical De Honduras Es más en la parte Centro y sur Del país Que es Olancho El departamento De Francisco Morazán El departamento Del Paraíso Y el departamento De Choluteca Al sur Bueno señores Última vez que lo repito Josué Cober En Facebook Por favor El que pueda donar Vaya ya Josué Cober En Facebook Está verificado Esa es su cuenta Josué Muchísimas gracias Le mandamos un abrazo Gracias hermano Ya sea hondureño Salvadoreño De Nicaragua De Guatemala De Belice Sea cual sea tu país Si has sido afectado Por esto Te mandamos un abrazo Bien fuerte Y muchas fuerzas Que la bendición De Papá Dios Esté contigo Josué Muchísimas gracias Gracias hermano A ustedes Muchísimas gracias Espero visitar pronto República Dominicana Que amo a la gente De República Dominicana Los quiero muchísimo Son un gran país Y que Dios me lo bendiga Mucho de verdad A todo el pueblo De Honduras Y a todos mis hermanos Centroamericanos Les pedimos Que tengamos fe en Dios Y que todo va a estar bien Sin duda alguna Amén Igual mi hermano Un abrazo bien fuerte Un abrazote para ustedes Señores ya lo vieron El huracán ETA No es un relajo Ellos no están acostumbrados A este tipo de huracanes Si en el Caribe Solemos recibir más eso Puerto Rico Por lo menos En los últimos años Ha sido el que más Ha sido afectado El Caribe completo Ojalá Y se siga Debilitando Y no coja más fuerza Ahora en el Caribe Digo en el Atlántico Perdón Cuando vaya a entrar a Cuba Un abrazo bien grande Para todas esas personas Y si tú puedes donar Hazlo por favor Aquí en el show De Carlos Durán Apoyamos eso Un abrazo bien grande Gracias por ver el video